Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos un nuevo día a mi canal, hoy estoy aquí con mi nueva bebé, es la primera vez que la vuelvo a grabar después de la presentación y su nombre va a ser, yo os lo digo al final del vídeo, si queréis quedaros a ver cómo la cambio, quedaros a ver el vídeo, pues bueno hoy vamos a cambiarla, ya veis que está más despierta, tiene los ojos abiertos, es muy muy guapa, yo creo que es muy guapa, me gusta mucho y bueno vamos a cambiarle de ropita, le vamos a poner este body de veranito con este cangrejo, aquí tiene sus sandalias que se las hice yo, podéis verlas en el vídeo y le vamos a poner esto en el pelo y vamos a ir cambiándola, pues bueno aquí la tenemos, vamos a ir quitándole el body y bueno como os iba diciendo, el nombre que he decidido para ella con mi baby alive y las demás hermanitas, ha sido Marta, así que ella es Marta, os manda muchos saludos, poco a poco iré haciendo más vídeos de ella, si quieres que haga vídeos de ella y pues nada, también haré sus rutinas y todo eso, ella como es más bebé pues necesitará cosas de más bebé, ropita más chiquitita, necesita dormir más, también necesita más cuidados, llora más, por ejemplo no puede ir a la escuela de verano porque es muy chiquitita, aún no sabe ni leer, ni escribir, ni nada, entonces la tenemos que cuidar de otra manera porque es recién nacida, y bueno como veis es tan chiquitita que todos los bodies le van grandes y se los tenemos que poner así, y bueno ya la estamos cambiando, ahora le vamos a poner las sandalias que las hicimos nosotros, porque tiene el pie muy muy chiquitín, y accesorios le vamos a poner esto en su pelito, como veis ha nacido con bastante pelo para ser un bebé, así que eso está bien para poderle poner accesorios, y así quedaría nuestra bebé. Bueno, decirme si Marta no es guapa, a mí me parece que es una bebé muy muy guapa, me encantan sus ojos, es rubita como la baby alive, es muy muy chiquitita, y bueno con el conjunto está súper súper guapa. Pues nada, si queréis que os haga más vídeos de Marta, dejádmelo en comentarios, y por favor darle a like y compartir este canal, un beso muy fuerte, adiós.